¿Cómo mejorar tus escritos en el canal Taller de Corte y Corrección? Lo que es adjetivo a lo sustancial que sí, eso es imposible dejar afuera. Y bueno, se ve que me habré expresado mal porque en algún momento uno de los participantes levantó la mano y me dice perdón, pero el adjetivo sirve para... vamos a aclarar una cosa, no es que uno esté en contra del adjetivo, es como ir en contra del calor, es algo natural en la literatura y es un elemento que, bien usado, puede hacer la diferencia. Ojo, nosotros no queremos decir guerra a la tierra. ¿Cómo vamos a hacerle la guerra a un recurso tan maravilloso? Lo que decimos es, ojo, porque puede estar sobrando ese adjetivo. El mismo Quiroga que habíamos citado hace algunos programas cuando decía no adjetiven sin necesidad, no estaba diciendo no adjetiven, lo que él estaba diciendo es que no adjetiven si no es necesario adjetivar. Les voy a mostrar un fragmento de Quiroga para que vean como... bueno, ya van a ver lo que les quiero mostrar. En el segundo párrafo de la gallina desgollada está trazando una descripción Quiroga de esos hermanitos infradotados que, bueno, no les quiero espoilar el final, pero van a ser algo tremendo, horrible. Fíjense cómo los describe, cómo va delineando esa personalidad por medio de lo físico. Otras veces, alineados en el banco, zumbaban horas enteras imitando al tranvía eléctrico. Los ruidos fuertes acudían a sí mismo su inercia y corrían entonces mordiéndose la lengua y mugiendo alrededor del patio, pero casi siempre estaban apagados en un sombrío letargo de idiotismo y pasaban todo el día sentados en su banco, con las piernas colgantes y quietas, empapando de saliva el pantalón. ¿Eso es lo que dice Quiroga? Vamos a revisarlo en pantalla, ¿qué les parece? Y acá tenemos en pantalla el texto verdadero. Fíjense lo que dice. Yo les había leído manchando de saliva el pantalón y ahora podemos ver cómo Quiroga ha escrito otra cosa. Yo lo truché por razones pedagógicas para que ustedes vean realmente la diferencia, para que puedan degustar ese adjetivo que él realmente había agregado en su texto y que yo omití a propósito. Fíjense entonces, veamos en la pantalla. Manchando de glutinosa saliva el pantalón. ¿Qué flor de adjetivo? Recuerda lo de Quiroga. Un adjetivo es sin necesidad, pero cuando necesitas un adjetivo, eso es lo que está diciendo. Cuando necesitas un buen adjetivo, que sea un adjetivo con todo. La palabra glutinosa, por ejemplo, significa simplemente, vamos al diccionario, lo podemos ver en pantalla también, pegajoso, simplemente eso, pegajoso, nada más que eso. La realidad española dice que glutinoso es pegajoso, pero fíjense, la palabra pegajoso a mí se me antoja como una palabra más bien gris, como redonda. En cambio la palabra glutinoso se me hace algo como brillante, como algo que está colgando incluso. Esa baba, esa saliva, glutinosa saliva, que manchaba el pantalón de los chicos idiotas, fíjense qué característica tremenda que tiene. No solamente vemos lo pegajoso, también estamos viendo la humedad, el brillo, lo repito, glutinosa saliva. Flor de adjetivo, ¿eh? Y esas enseñanzas de los grandes maestros, como Quiroga, por ejemplo, podemos llegar a aprovecharnos nosotros en nuestra propia literatura. Había pasado algo parecido, había terminado el manuscrito de Victoria entre las sombras. Prácticamente estaba por entregárselo a la editorial, a Sudamericana. De repente miré de vuelta el texto y les voy a contar lo que decía, no lo que dice ahora. Fíjense, así arranca Victoria entre las sombras, su primer capítulo. Salté de la cama, no bien salió el sol. De vacaciones en Mar del Plata hubiera podido quedarme acostado hasta cualquier hora. Pero a veces hay que levantarse temprano, sobre todo cuando uno está a punto de darles a los grandes la sorpresa de su vida. Darle una sorpresa a alguien no significa salirle con un domingo siete. Dar una sorpresa a alguien puede ser darle una sorpresa realmente muy grata, no un balde de agua fría. Y bueno, me quedé pensando en eso. Cuando vi de vuelta el manuscrito, le agregué un adjetivo. Y ahora lo voy a agregar en la versión verdadera, la que realmente quedó impresa. A ver si a ustedes les parece lo mismo que el anterior. Creo que no, pero vamos a fijarnos. Dice así el párrafo en su mitad, ¿no? Pero a veces hay que levantarse temprano, sobre todo cuando uno está a punto de darles a los grandes la sorpresa más espantosa de su vida. Cambió un poco ahora, yo creo que sí. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el tip acerca del adjetivo. No la guerra contra el adjetivo, sí aprovechar los adjetivos realmente fuertes. Lo que nos pueden dar toda, toda la polenta necesaria para llegar al lector. Hablando de llegar, yo quiero que esto llegue a mucha gente. De manera tal que ustedes suscríbanse, pongan un pulgar arriba, un pulgar, un pulgar, dos mejor. Uno, dos. Y así nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. ¡Gracias!